La necesidad de coordinar todos los recursos y la necesidad de conseguir la sinergia de todos los agentes socioeconómicos de esta ciudad. Aquí estamos unos pocos. Falta la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera es para la que trabajamos. Pero lo cierto es que si queríamos tener una planificación de qué hacer en la situación actual y lo que queremos hacer, queremos explicar por qué lo hacemos. Sabemos que tenemos un proceso de desindustrialización que estamos viviendo no solamente en Linares, sino a nivel andaluz, a nivel español, a nivel europeo, pues por una serie de situaciones, de circunstancias que han propiciado que las grandes empresas o lo que es la actividad industrial se haya emigrado, por decirlo de alguna manera, hacia oriente, es decir, hacia los países del este, hacia China, hacia la India, hacia Pakistán, hacia Vietnam, a Corea, a África, que no, y otros puntos del globo terráqueo. De tal manera que eso ha provocado una desindustrialización a lo que estábamos acostumbrados. Vuelvo a decir que, que decir, Linares, lo que hay es que traer empresas no es válido. Es decir, no es válido porque, vuelvo a poner el ejemplo, no hay un supermercado en ningún lugar del mundo donde vayas a por empresas para tu ciudad. Hay que generar el tejido apropiado, el clima oportuno y, sobre todo, las bases y claves para ese desarrollo. Y ese desarrollo se fundamenta en la tecnología, la investigación y, sobre todo, en la unión de esfuerzos de todos los agentes socioeconómicos que hay en una ciudad. Y vamos a centrarnos en Linares. El motivo por lo que no hay empresas y las empresas se han ido a otros lugares es por los costes de producción, como todos sabemos. Sale mucho más barato producir en otros lugares del mundo y, por lo tanto, eso ha hecho que se vaya la actividad industrial a dichos lugares. Bien, en ese plan de innovación empresarial que presentábamos el otro día, donde participábamos todos y lo presentábamos desde la corporación, pero ya se hablaba de una de las primeras actividades o una de las primeras, de alguna manera, dentro de la planificación de contenidos, y era este campus del conocimiento. Un campus del conocimiento que llevamos preparándolo desde hace muchísimo tiempo. Lo hemos preparado, como es natural, con la universidad. De hecho, aquí está el gerente. El rector por agenda no ha podido acompañarnos, pero sí está el gerente de la universidad, Nicolás, que todos lo conocéis. Por supuesto, la cámara de comercio, la persona de su gerente, Raúl. Y, por supuesto, Cetemer, con su presidente al frente, Patricio. Esto es una muestra de la unidad que requieren todas estas intervenciones. Y desde el convencimiento y la filosofía de que la tecnología y el conocimiento es el que nos pueden sacar de esta situación. Eso no se produce de la noche a la mañana. Que nadie piense que se puede establecer una red o un tejido novedoso, novedoso, para acometer el futuro, para estar a la altura de competitividad con otros territorios, sin haberlo trabajado desde sus bases, desde sus cimientos. Y ya me centro en el campus del conocimiento. Es fundamental que la sociedad civil se mentalice, que de alguna manera introyeste la filosofía que debe de impregnar nuestro futuro, o todas nuestras actuaciones. Ese campus del conocimiento, lógicamente, debidamente planificado… Está ordenado desde el punto de vista de un proceso metodológico y queremos hablar un poco de su descripción, que ahora se les facilitará este dosier para que ustedes lo tengan. Dale a la descripción. A la descripción. Ahí. Donde, más o menos, lo que acabo de decir viene reflejado. La necesidad de utilizar esos elementos, la investigación y la tecnología, que son los que, de alguna manera, nos van a propiciar que emprendamos una dinámica que sea sostenible, renovadora y, por supuesto, que sea capaz de reciclar lo actual para obtener en el presente unas líneas de futuro claras, basadas en nuestros recursos, en nuestras potencialidades. Por eso estamos aquí, todos los que estamos. Y ese es el objetivo de este campus científico-tecnológico. De ahí que se hayan programado una serie de actividades con unas áreas temáticas en este primer programa de campus, que, por supuesto, tendrá una sucesión en los próximos… Como está incluso incluido en el plan de innovación empresarial, habrá ediciones, este año es la primera edición, el año 2016 y hasta el 2019, 16, 17, 18 y 19, en su consecuente serie acción, que nos iremos, lógicamente, nutriendo en virtud de todo aquello que vaya aconteciendo, pero desde un planteamiento sólido, básico y, sobre todo, nítido. Y donde las áreas temáticas están muy claras y ya las tienen ustedes, ¿no? La nueva tecnología del aprendizaje y su dimensión social, por eso hablamos de que tiene que ser una concienciación de todo el mundo, los nuevos paradigmas de bienestar y crecimiento, los modelos productivos. Esto que escuchamos, modelo productivo, modelo productivo no se cambia de la noche a la mañana, ni mucho menos, ni en una ciudad, ni en un país, ni siquiera en un continente, a pesar de que haya una Unión Europea, que es lo que están procurando también desde ese punto. El nuevo papel de la ciencia, la tecnología, la sociedad civil, en la solución de estos grandes retos del milenio, de ahí que hablemos de la necesidad de sinergia de todas las instituciones, organismos y entidades, que aquí, administraciones, que aquí nos concentramos. Y luego, pues, en ese campus lo que queremos poner de manifiesto, aparte de todas esas cuestiones, es experiencias de éxito, experiencias de éxito que han ocurrido, queremos que se explique a la sociedad local, a todos los que van a participar en este campus del conocimiento, que es para el mes de mayo, pero que ya queremos ir notificándolo precisamente para que todo el mundo sepa en qué vertiente nos movemos, y sobre todo para su difusión, promoción, concienciación y entendimiento y conocimiento de que esto existe y que, además, el futuro lo tenemos que hacer entre todos. Nadie va a venir a solucionarnos, entre todos y todas las que estamos aquí. Y, por supuesto, de ahí saldrán una serie de estrategias de innovación y de crecimiento sostenible en una ciudad, en este caso, media como la nuestra. La estructura del campus viene determinada por un programa en concreto que pretende asegurar la calidad de las actividades que se programen, el interés general para la sociedad civil, el impacto que va a tener dentro de nuestro territorio y la comunicación real entre los centros generadores de conocimiento, autoridades públicas y sociedad civil. Es lo mismo, ¿no? Y, por supuesto, vamos a necesitar de todos ustedes para la difusión y promoción del mismo, los medios de comunicación que son claves. Y para ello se dividirán las siguientes secciones. El Foro de Economía Global del Aprendizaje, la exposición de buenas prácticas y experiencias de éxito y los espacios de encuentro. Esa va a ser la estructura. Esos tres pilares van a ser la estructura básica del campus. Hay una serie de… Dentro de lo que sería el primer punto, el Foro de Economía Global del Aprendizaje, una serie de conferencias estructuradas y donde viene una serie de personalidades que nos van a aportar desde, en este caso, Manuel Luis Lozano Leiva, que es un experto divulgador de las implicaciones políticas, sociales, de los últimos tal. En fin, una persona físico-nuclear, pero que no nos vamos a parar ahora mismo en el currículum de las personas que van a venir y que se han… ¿Cómo podemos llegar a todos ahora? Para que venga a la biografía. Pues entonces, pásalos todos. Ahí tienen ustedes más o menos una síntesis de las personas que vienen y de la experiencia que nos van a trasladar y de su conocimiento, ¿no? Luego, como decíamos, el otro pilar sería la exposición de buenas prácticas y experiencias de éxito para lo cual se han programado tres mesas concretas, ¿no? Tres mesas redondas donde una serie de expertos también, personas de distinta índole, del mundo de la investigación, del mundo de la administración, del mundo de la economía y de la empresa, también participan. En este caso, la primera mesa redonda está compuesta, pues precisamente, por una representante de la Administración, María Dolores Ortiz, con Simón Sánchez, del Departamento de Análisis Geográfico de la Universidad, de la Complutense de Madrid, y también de doña Laura Ajonen, y Miguel Trindade Silvestre, que también es director ejecutivo del Parque Tecnológico de Óbidos de Portugal. En la segunda mesa, pues serán otra serie de personas las que participen, y una tercera mesa, también, para no pararnos y alargar esta rueda de prensa, ahí tendrán ustedes todo detallado de las personas que van a intervenir. Y luego están los espacios de encuentro, que es el otro pilar básico, y que, lógicamente, con una filosofía concreta, y es, precisamente, la experiencia de empresarios coordinados entre todos, donde todos participamos, donde todos nos enriquecemos de esas experiencias, de esos aprendizajes, y, sobre todo, porque va a tener una aplicación práctica, y con empresas que se están instalando en Linares, o que van a instalarse en Linares, y que van a participar, precisamente, para, de alguna manera, mostrarnos cuál es su camino de implantación, y su camino de desarrollo y crecimiento. Para eso, tenemos todas estas infraestructuras, precisamente, la incubadora, el vivero, y, sobre todo, ese modelo de desarrollo, de cohesión entre todos los agentes socioeconómicos que estamos en Linares. En primer lugar, me gustaría señalar, como ha apuntado el alcalde, la conveniencia y la oportunidad de la celebración de esta iniciativa, de esta iniciativa, Linares-Campu del Conocimiento 2016, bajo la premisa de que Linares, de que Linares y su comarca, precisan de nuevos instrumentos y de nuevos modelos de desarrollo, nuevos instrumentos y modelos de desarrollo, compatibles con los ya existentes, no estamos hablando de que lo que tenemos no nos vale, lo que tenemos no nos vale, pero tenemos que incorporar nuevos instrumentos y modelos de desarrollo que permitan una redefinición de la estrategia para abordar con éxito la salida progresiva de la crisis que actualmente padece Linares y su comarca, y, sobre todo, abordar también con éxito los retos a futuro que nos depara una economía global, una economía altamente competitiva y, lo que es más importante, tremendamente cambiante. En este sentido, pues, felicito a los promotores de la iniciativa, fundamentalmente, fundamentalmente, al Ayuntamiento de Linares, a la Cámara de Comercio de Linares y, por supuesto, también al Centro Tecnológico, Metalmecánico y del Transporte, etc. La iniciativa Campus del Conocimiento 2016, cuya presentación nos congrega hoy en esta incubadora de empresas recientemente inaugurada, percibe, como ha sintetizado muy bien el alcalde, tres objetivos fundamentales. El primero consiste en crear un foro de encuentro para que podamos conocer o para que se conozcan paradigmas, retos y oportunidades que caracterizan a la nueva sociedad del conocimiento. El segundo objetivo va en la línea de exposición, de exponer buenas prácticas y experiencias de éxito en torno a la innovación y el emprendimiento que nos permitan conocer a todos distintos modelos, propuestas y estrategias específicas de desarrollo socioeconómico tanto a nivel local como a nivel regional. Y la tercera, también muy, muy importante, es la del establecimiento de espacios de encuentro con representantes, bien sean administradores, responsables técnicos, responsables científicos, gestores, gerentes de empresas basadas en el conocimiento y spin-off, surgidas muchas de ellas de la Universidad de Jaén, que permitan compartir e intercambiar experiencias, vivencias, momentos buenos, momentos malos, cosas que han ido bien, cosas que no han funcionado. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito fundamental de fomentar la creación de empleo cualificado a partir de empresas de alta componente innovadora. En definitiva, se trata de continuar dando pasos cortos pero firmes con una senda bien definida y bien establecida que permitan la configuración de un nuevo modelo productivo basado en la generación y transferencia del conocimiento, donde el fomento de la cultura emprendedora y la innovación son, evidentemente, pilares esenciales. Recordar que en los últimos meses hemos asistido a la inauguración y puesta en funcionamiento, puesta en marcha de la incubadora de empresas promovidas por el Ayuntamiento de Linares y la Cámara de Comercio de Linares, de la incubadora de empresas de base tecnológica promovida por la Universidad de Jaén, ambas ya ubicadas y funcionando en el campo científico tecnológico, así como del vivero de empresas ubicado en el polígono de Los Rubiales que está en las inmediaciones del campo científico tecnológico. En este contexto, la Universidad de Jaén y el campo científico tecnológico deben jugar un papel destacado, como lo demuestran experiencias similares realizadas en otros lugares. Un ejemplo magnífico, un ejemplo estupendo de este nuevo modelo de desarrollo socioeconómico pudimos constatarnos o pudimos constatarlo algunos de los aquí presentes en una visita que realizamos hace algo más de un año a la ciudad anesa de Álbor. Esta ciudad pasó aproximadamente a finales de los años 80 por una crisis endógena de grandes proporciones de vida fundamentalmente a la desindustrialización viviendo una situación por aquel entonces similar a la que Linares está experimentando en los últimos años. en esa situación y bajo esa problemática de proporciones importantes pues las autoridades locales y regionales de Álbor y de su región decidieron apostar y poner en marcha un programa de desarrollo en torno a la Universidad de Álbor y en torno al Parque Científico Tecnológico Novi que es como se denomina el parque que tienen allí. Bien, pues pasado el tiempo en la actualidad Álbor es una ciudad próspera es una ciudad con muchas pequeñas y medianas industrias muchas pymes que desarrollan productos y servicios de alto valor añadido productos y servicios altamente tecnológicos y con una fuerte componente innovadora habiéndose incrementado notablemente la población de la región de la ciudad y de su comarca y por supuesto también la calidad de vida. Por tanto es una experiencia que la pudimos constatar y que pretendemos con los ajustes y con digamos las adaptaciones oportunas pretendemos trasladar a Linares. Con la creación y puesta en marcha del campus científico tecnológico se permite se pretende o se intenta avanzar en la configuración de un ecosistema de la innovación que nos permite ir superando la doble crisis que padece o que atraviesa la comarca de Linares la exógena la que nos viene de fuera pero también la nuestra la endógena y de una forma estructural y sostenible eso es muy importante. El nuevo modelo productivo que se propone presenta grandes ventajas frente al modelo productivo imperante en Linares hasta hace unos años. Citaré básicamente dos de esas ventajas. La primera es que pretende evitar la servidumbre que imponen las grandes multinacionales y eso es así. Y segundo es un modelo productivo que mitiga en gran medida el riesgo permanente de deslocalización en una economía cambiante y globalizada. Esos dos problemas se resuelven mediante este modelo productivo que estamos tratando de impulsar y de trasladar a Linares y su comarca. Ahora bien como bien comentaba el alcalde en un ecosistema de la innovación los resultados en cuanto a generación de riqueza y empleo no son inmediatos no son de un día para otro como suele ocurrir en cualquier en cualquier modelo productivo basal en el conocimiento no aquí en Linares sino en cualquier otro sitio ya he contado la experiencia de Albor tuvieron una fuerte crisis a finales de los 80 y fueron remontando remontando superando la crisis hasta que a día de hoy el tema lo tienen resuelto pero han pasado más de 30 años en nuestro caso intentaremos articular los mecanismos para que ese proceso sea mucho más corto pero tendrá que pasar un tiempo para que los resultados se vean y se vean de forma nítida en lo que se refiere a creación de riqueza y sobre todo a generación de empleo no obstante el modelo productivo que se plantea basado en el conocimiento tiene también un elemento fundamental y altamente destacable y es que el empleo que se genera es un empleo cualificado es un empleo estable y es un empleo de calidad lo que en definitiva se traduce en bienestar social que es lo que tratamos de impulsar por sintetizar los principales resultados que esperamos de ese ecosistema de la innovación que pivotaría en torno al campo científico tecnológico y a la universidad son los siguientes el primero de ellos es la creación de empresas de base tecnológica y spin-off al amparo de la comunión universidad-empresa el segundo atracción de empresas basadas en el conocimiento que busquen en la universidad tanto egresados que se adapten de forma ágil y rápida a sus necesidades como colaboraciones en materia de I más D que puedan ser de interés para esta empresa el tercero es mejorar la productividad y por tanto la competitividad de las empresas de aquí de las empresas de la zona mediante la transferencia del conocimiento que se genera en los grupos de investigación y la innovación el cuarto es conseguir desplegar o tratar de desplegar una oferta formativa singular y diferenciada que dé respuesta a las carencias necesidades y oportunidades que se han detectado o que se detecten a futuro para el desarrollo socioeconómico de Linares y su comarca citar también muy importante la retención retención y si es posible atracción de jóvenes con talento eso es fundamental nacionales incluso internacionales y la internacionalización de las actividades tanto formativas como de investigación y desarrollo bien como he comentado el camino es largo no está exento de dificultades pero Linares cuenta con un elemento determinante a su favor y eso tenemos que tenerlo presente o sea tenemos que ser optimistas o sea realistas evidentemente no podemos perder el sentido de la realidad pero debemos ser optimistas Linares es una ciudad con una privilegiada situación geográfica por lo que los gobiernos tanto central como autonómico deben intensificar los esfuerzos para mejorar servicios e infraestructuras del transporte en concreto la autovía del A3 la A32 y sobre todo el corredor ferroviario central eso nos daría mucho mucho músculo para poder afrontar con éxito todas estas cuestiones que estamos comentando bien antes de terminar me gustaría señalar algunos sectores estratégicos que a mi juicio o hacia los cuales debería dirigir sus esfuerzos Linares en el juicio no solo para salir de esta crisis que saldremos seguro sino para tener un horizonte despejado durante mucho tiempo tenemos que proyectar Linares no a cinco o diez años vistas sino a décadas entonces esos sectores hacia los que Linares debe mirar son los siguientes el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante el desarrollo de herramientas software aplicable a diversos sectores de la economía destacando destacando las herramientas de seguridad informática enmarcadas en el ámbito de la ciberseguridad el sector del transporte y la logística aprovechando las fortalezas que ya he indicado es preciso potenciar la industria del transporte ferroviario y crear como he comentado un nodo logístico de primer nivel en torno a la estación Linares Baeza existen muchas posibilidades y muchas alternativas a mi juicio se debería centrar los esfuerzos en la energía obtenida a partir de la biomasa de las pilas de combustible para vehículos eléctricos y de los procesos basados en el hidrógeno y luego por supuesto no nos podemos olvidar del sector metalmecánico es necesario no conveniente sino necesario seguir aprovechando el know-how existente en Linares seguimos teniendo un importante know-how en el sector metalmecánico y en su ámbito de influencia pero ahí tenemos que hacer plantear una estrategia clara de diversificación de productos y clientes así como una clara apuesta por la innovación en los métodos y procesos de fabricación finalmente termino subrayando la calidad y nivel de los ponentes todos ellos los ponentes en esta iniciativa en la iniciativa Linares Campus del Conocimiento 2016 todos ellos profesionales de reconocido prestigio que participarán como bien ha explicado el alcalde en cinco conferencias tres mesas redondas y tres espacios de encuentro programados así como también destacar la idoneidad de las áreas temáticas que se han elegido destacando a mi juicio especialmente la exposición e intercambio de experiencias de éxito en la transferencia del conocimiento universidad empresa sociedad y sobre todo en la creación y desarrollo de empresas basadas en el conocimiento de lo que son las EBT o EBC o spin-off start-up como se quiera denominar finalizo esta intervención agradeciendo a todos y a todas la asistencia y sobre todo como apuntaba el alcalde pues animar a la sociedad civil a todos los aquí asistentes y a los ciudadanos de Linares de su comarca y de la provincia para que participen en este evento que es su primera edición pero que marca el inicio de otros digamos encuentros que se celebrarán en años sucesivos me gustaría destacar varias cosas una cuando hablamos de trabajar todos juntos y creo que en este caso estoy hablando también en nombre de CETEMET de Patricio hay que destacar primero una pregunta que me imagino que se hará todo el mundo ¿quién financia esto? lo financia el ayuntamiento de esta ciudad lo financia el ayuntamiento de Linares de los que estamos de los agentes de las instituciones que estamos sentados en esta mesa la universidad pone las instalaciones es el campus de la universidad de Jaén es el principal interesado en que se celebre aquí este campus del conocimiento porque realmente a partir de aquí se genera el conocimiento y luego estamos CETEMET y la cámara que somos los que ponemos la organización los recursos humanos porque al final tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene que poner lo que mejor sabe hacer y a eso nos dedicamos a intentar hacer cada uno lo que mejor podemos hacer a veces cuando nos falta iniciativa o creatividad lo mejor es acudir a copiar a copiar qué es lo que hacen los demás que ha sido éxito y que les ha venido bien y eso es lo que pretendemos hacer con este campus juntar aquí a todos aquellos que nos pueden aportar casos de éxito buenas experiencias y vamos a ver todo lo que somos capaces de extrapolar a esta ciudad a esta comarca a esta universidad es decir a esta sociedad en la que nos movemos hemos estructurado el campo vuelvo a insistir trayendo a personas que nos enseñen cuál es el camino cuáles son los modelos de éxito qué es lo que tenemos que hacer para crecer como sociedad como universidad como economía como sociedad etcétera no os voy a relatar a todo el mundo simplemente deciros que en las cuatro primeras conferencias contamos con con Lozano que nos lo ha dicho hace un momento el alcalde os doy breves pinceladas es por ejemplo representante de España en el comité de expertos de la fundación europea de ciencia Randall Germain es un catedrático de una universidad canadiense que trabaja sobre todo en temas de política y gobernanza Lumbal es el sumum de la innovación y la investigación en Europa estamos hablando de alguien que es embajador de la Unión Europea para todo lo relacionado con la creatividad y la innovación es el experto que puso en marcha todo el sistema de innovación de Albor como ha comentado el gerente de la universidad hace un momento y que además es asesor de innovación para países como Dinamarca Finlandia Suecia Noruega o los países bajos traemos a Ricardo Martínez rico que ha sido secretario de Estado de Presupuestos que ha sido jefe de la oficina comercial de España en Washington traemos a María Benjumea que es la presidenta de InfoEmpleo que es la presidenta de Spain Startup Summit que ha puesto en marcha uno de los principales portales de empleo que están funcionando en España a partir de ahí vamos a hacer una exposición de buenas prácticas con mesas como comentábamos vamos a utilizar tres días de mayo que son los martes y miércoles de tres semanas de mayo empezamos días 17 y 24 donde vamos a condensar todo esto el programa es completísimo y vamos realmente a trabajar un poco haciendo a todo aquel que asista que vaya con la lengua fuera porque va a ser intensísimo cada día las mesas redondas tenemos a gente como la directora de urbanismo de la ciudad de es difícil pronunciar de Jibasquila nos traemos al director del parque tecnológico de Óbidos nos traemos a la responsable de proyectos europeos del ministerio para otra de las mesas nos traemos al responsable de Demola Tempere que ya veréis que es una de las principales plataformas de innovación que existen ahora mismo funcionando en Europa nos traemos a la directora del centro de investigación e inteligencia de Huelva al responsable de comercio internacional y del sistema de innovación israelí en España de la empresa Exxen tendremos con nosotros al director del centro tecnológico de CTMED y del centro tecnológico de aeronáutica de Sevilla para que nos hablen del nuevo paradigma de la fabricación 4.0 vamos a tener al responsable de desarrollo de la región de la Toscana al de la oficina del desarrollo de la región norte de Dinamarca a la secretaria general de innovación de la Junta Andalucía y a un experto en open innovation y prototiping a Hankyum que es el fundador de varias start-up y fundador de varias fundaciones relativas a innovación abierta investigación y desarrollo todo eso aderezado con mesas redondas en las que van a participar sobre todo emprendedores de éxito relacionados con tecnologías investigación desarrollo robótica 3D realidad virtual todo eso cada día 4 o 5 emprendedores no de linares emprendedores de todo el ámbito territorial para que nos expliquen sus proyectos de éxito cómo han llegado a la situación que han llegado y que nos sirvan vuelvo a insistir para copiar cómo se han basado en la investigación en el desarrollo cómo han utilizado a la universidad muchas veces hablamos transferencia de conocimiento universidad empresa pero qué es la transferencia de conocimiento realmente que al final tengamos empresas en el territorio basadas en el conocimiento que genera la universidad y por qué genera conocimiento la universidad porque al final muchos pensando generan conocimiento muchos ingenieros muchos profesores muchos catedráticos queremos que generen conocimiento y que ese conocimiento al final termine con quién con esas empresas tutorizadas por la universidad por por la cámara por los centros tecnológicos por todos aquellos que podemos trabajar y que consigamos que esas empresas vayan radicándose en el territorio porque esas empresas que salen a partir de los proyectos de la universidad son las que nos van a generar un tejido sostenible un tejido con empleo cualificado que es lo que realmente estamos buscando y que podamos crecer como sociedad todo esto os lo vamos a hacer llegar todo este proyecto lo vais a tener y a partir de ahora necesitamos tener eco que esto llegue a toda la sociedad queremos que esto se llene de empresas porque son las que más van a aprender queremos que esto se llene de estudiantes de la universidad de Jaén y de cualquier otra universidad de nuestro alrededor porque necesitamos que conozcan que a partir de aquí y cada año vamos a atraer a los mejores en temas de innovación desarrollo en temas de conocimiento a que nos trafieran sus ideas y este año hemos hablado con la universidad y nos ha dicho que cualquier estudiante de esta universidad de Jaén que quiera asistir a este campus de conocimiento podrá obtener un crédito de libre configuración y bueno porque queremos incentivar esa participación porque ellos los estudiantes son los que al final pueden poner en marcha todas estas EBT y porque ellos son realmente los que van a relacionarse con las empresas que también queremos que participen así es que todos invitados a participar en este campus en este campus se alinece a partir de aquí de la Universidad que no se alinece se alinece a partir de acá de la Universidad que no a la Universidad Gracias por ver el video